¡Suscríbete al canal! Iba caminando por la calle y en eso vi en la banqueta de enfrente, vi a Erika y a Diana, pero iban juntas, agarradas de la mano. Diana es la que trabaja en el Oxxo o la que trabaja con Doña Pelos? Diana es la que trabaja con Doña Pelos. ¡Sorry, Diana! Sí, sí, X, no te preocupes. ¿En dónde me quedé? Ah, sí, entonces, pues iban caminando las dos, ¿no? O sea, de que Diana iba con Erika, las dos juntitas, agarradas de la mano, pasaron justo al lado de mí y ni siquiera me saludaron. ¿Erika la del trabajo o la que siempre comía chorizo con huevo? La que le gusta el chorizo con huevo. ¿A huevo? Bueno, entonces, como iba diciendo, total, las vi que iban caminando, ellas dos seguían, y luego nomás veo que una... Bueno, ¿quién era? Creo que era Diana, güey, no, yo no me acuerdo, la verdad. Creo que Diana se empezó a pintar los labios mientras Erika estaba tomando tantita agua y en eso ya pararon un taxi. ¿Qué tipo y qué color de labial era? ¿Qué tipo de agua? Este... Era un labial morado, X, y... Ah, bueno, mira, o sea, X no importa. Ah, bueno, se me olvidó decirles algo bien importante. O sea, antes de que se subieran al carro, al taxi, o sea, se dieron un beso, las dos. Este... Ay, bueno, no importa. Total, de que justo en eso me hablaron mis papás, o sea, porque tenía que ir a recoger unas cosas que me pidieron, la verdad ya no me acuerdo, pero... O sea, fui a recoger eso y cuando ya seguía de que caminó hacia mi casa... Caminó hacia mi casa, este... Las vi de que en un motel de... En un motel de mala muerte. Bueno, entonces, o sea, era de que Erika traía una mochila y se fueron a un motel, de eso se me fue la muerte. ¿De qué color era la mochila? ¿Cuánto costaba el cuarto? Este... Era... Era una mochila azul y... No sé, güey, o sea, les costó 200 pesos la hora. Ya no tengo. Este... Pues al final llegué a mi casa y... No les había dicho, pero tuve sexo con mi papá. Creo que estoy embarazada. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!